La primera categoría lo es la categoría de presentación Y la ganadora de la categoría de presentación lo es Leisla Thompson Categoría Tragel de baño La ganadora de los Naira Houston Categoría Tragel de noche Leisla Thompson Categoría Tragel de noche Categoría Tragel de noche Categoría Tragel de noche Categoría favorita del público La ganadora de hoy es Joyce Lajuele Categoría Talento Y la ganadora de hoy es Leisla Thompson Categoría Tragel de noche La ganadora de hoy es Zaira Cruz ¡Gracias! ¡Gracias! VELAE VELAE ¡VELAE VELAE ¡VELARE ¡Pena E! ¡Pena E! ¡Pena E! Tenemos visión al cuadro final, segunda, primera y reina del Newport World Club 2014. La segunda finalista lo es Joyce Marie Lafayette. Estas son las cosas que a mí me reyerven, me encabronan, me emputecen, me reponen, me hierven y hacen que yo me cague en mi madre. ¿Qué es esto? Voy a explicar lo que es esto. Cuando uno se somete a la dinámica de un concurso de belleza, uno se somete al criterio de un jurado. Personas que noche tras noche emiten su voto según su criterio y votan por la que ellos entienden. Es la digna embajadora del Club Discoteca Centro Antro, según ellos entiendan. Y esas personas se sientan en esa silla porque poseen un conocimiento y unas destrezas necesarias para decidir quién es la reina. Y ese voto se respeta. Y el trabajo de las candidatas se respeta. Y en muchas ocasiones las personas que pertenecen al equipo de trabajo de una candidata, en lugar de darle, le quitan. Porque yo participé mil veces y mil veces que debe ganar. Pero cuando me paré en un escenario, gané nuestra belleza gay. Y fue gracias al voto del jurado. Y ese voto del jurado se respeta. Porque ningún pelagato va a venir a gritar que estás robado, si no entiende cuáles son los criterios del concurso. Si la candidata quedó segunda finalista, si la candidata quedó primera finalista, celebra el triunfo de esa candidata. Porque la carrera de una autorista no perdida. Y yo no compito más porque ella ganó. He dicho, vamos a hacer. Primera finalista del certamen Miss Forward Plus. Ella lo es... Leisha Thompson. Y con el anuncio de la ganadora, se hace realidad el sueño de la travesía de una candidata que noche tras noche luchó por hacer realidad ese sueño. La ganadora de Miss Forward Plus lo es... La ganadora de Missutherfordabya! ¡Gracias! Felicidades al Guardo de Candidatas y al cuadro de finalistas desde su pechamen, mis aplausos. ¡Aquí ustedes su nueva reina, Zaira Rusko! ¡Aquí ustedes su nueva reina, Zaira Rusko! ¡Gracias a todos por compartir esta noche! ¡Aquí ustedes su nueva reina! ¡Llega a cumplir el concurso Miss Forward Block 2014! ¡Un fuerte aplauso para la reina! ¡Nos vemos reina Zaira Rusko! ¡Llega! 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 ¡Gracias!